Aquel caracol que va por el sol, en cada cachito llevaba una flor. En este jardín su casa instaló, con una ventana y un rojo farol. Al amanecer se toma un dedal, de fresco rocío que hay en un rosal. Camina feliz de aquí para allá, y sobre una hoja se pone a estudiar. Después de almorzar, sopita de arroz, él toma una siesta y ronca por dos. La noche llegó, y el sueño al dormir, que Dios le regale un mono pa' ti.